Vamos a proceder a la entrega de los premios de la seguridad en primer lugar. Pero antes de hacer la entrega de lo mismo, yo quiero agradecer a la Sociedad del Puntar por la acogida, por la amabilidad, por el buen concurso que han realizado y sobre todo al grupo de organización con donde ya he venido, que bueno, que trabajan desde el anonimato. Y bueno, pues agradecer a todos ellos el que le hicimos este concurso de esta novena final de Murcia. Y bueno, sin nada más, vamos a proceder a la entrega de los premios de la temporalidad. El presidente de la Sociedad del Puntar, Anolo, va a ser la entrega. Tercer clasificado de pardillo, José Manuel López Romera. Segundo clasificado de pardillo, Antonio Pérez Molina. Y primer clasificado de la regularidad de pardillo, Antonio Joaquín Nieto Pérez.